Ustedes creen que yo voy a pasar la noche tocando la música de otros? Ustedes van a escuchar la música de otros, pero también tienen que escuchar la mía. Porque yo supongo que ustedes quieren que en la bachata aparezca algo nuevo, diferente, ¿verdad que sí? Sí, pero esta bachata... Yo escribo manas de hombre enamorado, oficiado, esperado. Oye, ¿cómo dice eso? Sin darme cuenta me enamoré De tu sonrisa, de tus caricias ¿Qué tal? Bienvenido a este su canal Luna Music HD Como siempre las gracias a Dios, gracias infinitamente a Papa Dios que nos permite estar con cada uno de ustedes a través de nuestro canal También las gracias a todos los miembros, a todos nuestros seguidores que siempre se mantienen ahí, gracias Señor, en el día de hoy como cada lunes le traemos un nuevo contenido Hoy ustedes saben que nosotros estamos comprometidos con todos los seguidores de nuestro canal Y en especial con esos jóvenes nuevo talento Ya se diga bachatero, ya se diga compositor Nosotros tenemos lo que es los lunes de los nuevos talentos Nosotros todos los lunes le traemos un nuevo contenido, como les dije Que va dirigido a esos jóvenes Para nosotros aportarle un granito de arena a la bachata Y en el día de hoy le voy a presentar A un joven que se hace llamar Eric Manuel Es romántico de la bachata Es un joven talentoso que tiene poco tiempo en la música Pero de verdad que ha avanzado bastante en lo que es su carrera Ya que es un joven que es el que más toca en la línea Es decir, en las zonas del Cibao Se ha dado a conocer bastante Ha compuesto varias canciones, es arreglista de la mayoría de sus temas Así es como le dije, Eric Manuel es romántico de la bachata Eric Manuel formó su agrupación en el año 2018 Pero oficialmente fue lanzado como bachatero en el año 2019 Y hasta la fecha, como le dije, es el que más toca en toda la línea Aparte de que demuestra una gran agilidad A la hora de ejecutar el instrumento, la guitarra A la hora de hacer esos temas de los años 90 Que nosotros somos bastante amantes a ese tipo de música O a esa generación de esos años Por ejemplo, se destaca bastante tocando los temas de Luis Vargas Lo hace, podría yo decir, a la perfección Al igual que los temas de Anthony, Raulín, Fran Reyes Y un sinúmero de artista de renombre de aquellos años También ha compuesto varias canciones De las cuales se pueden destacar, entre ellas Corazón, corazón, que para mí es mi favorita Escuchen aquí Escuchen también esta otra composición Que es realizada por Eri, el romántico de la bachata La cual lleva por nombre Nostalgia Escuchen aquí Esta otra composición también es de él Se llama Buen Amante Escuchen aquí Y por último mostrarle mi niña amada Que también es composición de Eri, el romántico de la bachata Quiero tenerte en mis brazos Cada segundo de mi existencia Los labios tiernos erizan mi piel Cuando me besas contando Quiero tenerte en mis brazos Cada segundo de mi existencia Bien decirle mi gente Que Erick Manuel aprendió a tocar guitarra por sí solo Es decir, sin tener una ayuda de nadie Él por su esfuerzo y dedicación Aprendió de verdad de una manera sola Sin recibir ayuda de nadie Con su fuerza de voluntad Y eso hay que resaltarlo Para mí es de mucha alegría en el día de hoy Traerle un contenido relacionado a Eri En especial a la bachata Mi gente, miren Yo doy fe este testimonio Como le dije De que Eri cuando inició Por ejemplo En ese año 2018 O 2019 Ya nosotros teníamos un grupo Que se hace llamar Un grupo de WhatsApp Se hace llamar Team Majin Vista Ese grupo estaba compuesto Entre ellos llegó a estar Albraulio Quien fue músico de Anthony Santos También de Luis Valga Estuvo el bronco de la bachata También O André El niño animado también En fin Hubieron muchos jóvenes De nueva generación Que pasaron por ese grupo Y yo Pude notar El inicio de él Y pude seguirlo bien de cerca A la hora que pude ver De la manera en que él Iba evolucionando Y hasta la fecha De verdad Que es digno de admirar Todo lo que ha logrado En el género Todo lo que ha logrado En su carrera Con tan poco tiempo También decirle a mi gente Que ustedes han visto Que Eri En mucha presentación Del Majin Vista Antonio Santos Se ha dejado ver Es decir Antonio le hace muchas menciones Y siempre lo resalta A la hora de que él está En el evento Que Antonio ameniza Y Eri está por ahí Decirle Que Eri Pudo tener una amistad Con el Majin Vista Cuando apenas Eri quizá ni pensaba En ser bachatero Si Le gustó desde niño Lo que es la guitarra Pero Por tener Se podría decir Precariedad No poder Tener un instrumento Ustedes saben Que el que viene De familia pobre No se le hace muy fácil Es ahora Que hay mucho más facilidad A la hora de uno Poder quizás Conseguir un instrumento Y tener la facilidad Y tener la facilidad Que ahora hay Hoy en día Decirle que Anthony Conoció A Eri O Eri A Anthony Mejor decirlo Cuando Eri vendía helado En una guagua De esa de la que venden En los barrios Ustedes saben que Que siempre aparecen De esa guaguita Pequeña Que venden helado Y en ese momento Eri Habló con Anthony Por primera vez De esa manera Fue que fue Conociéndolo Darse a conocer Porque por ejemplo En el 1999 Eri Vio a Anthony Por primera vez Al Mayimbe Antonio Santos En un evento Del PRD Que en aquel tiempo Era de Hipólito Hipólito Mejía El expresidente También lo vio En el 2004 Pero no fue Como hasta el 2010 Hasta el 2012 Que Eri Manuel Empezó a relacionarse Y hablar con Anthony A contarle De que Le gustaba La música De que tenía Interés De él Poder formar Quizá en un futuro Su agrupación Y miren Hasta donde ha llegado Y de verdad Que digno de admirar Yo le invito A todos nuestros seguidores De nuestro canal A que siga la carrera De él Y bien de cerca Ya que es un joven Que es señores Una persona Que yo la admiro bastante Por su calidad de persona Su calidad humana Ya que es una persona Que he visto poca Poca como él Se lo digo Con toda honestidad Es una persona Sincera Honesta Y amigo del amigo Y de verdad Que tengo un buen tiempo Relacionado A él Conociéndolo Y puedo dar Face testimonio De su calidad humana Como persona Y ahora como artista En esta etapa De su carrera También decirle Que ustedes saben Que este nuevo talento Que todos los lunes Nosotros presentamos Aquí en nuestro canal Nosotros subiremos Una canción Promocional Para promocionarlo Y darlo a conocer En un canal Que tiene más De 650 mil Suscriptores Aquí se lo voy a mostrar En este canal Todos los jóvenes Nuevo talentoso Que nosotros Le hagamos un contenido Y publiquemos aquí También en ese canal Le publicaremos Una de sus canciones O un tema De su repertorio Por así decirlo Para así Darlo a conocer Y aportarle Un granito de arena A su carrera A esos jóvenes Que vienen Que son muchos Que tienen bastante talento De verdad Que para nosotros De mucha alegría Y satisfacción Poder publicar Un contenido Para aportarle A la bachata De verdad que sí Así que todos los lunes Siempre estaremos Publicando Un nuevo talento Invito a esos jóvenes Que son talentosos Que tienen su sueño De lograr Escalar en la bachata A que si no se ha suscrito A nuestro canal Que usted se suscriba Y a todos los seguidores De nuestro género Para así nosotros Poder seguir creciendo Y que nuestro canal Se sigue expandiendo De verdad Le invito Que activa la campanita De notificaciones Que le de like Si le gusta nuestro contenido Y de esta manera Si le gusta apoyar La bachata Y sigue el género Le invitamos también A que nos deje un comentario Mi gente Este ha sido el contenido En el día de hoy Muchísimas gracias A todos los seguidores Que siempre se mantienen ahí A todos los que nos apoyan Que siempre están pendientes De toda nuestra publicación Gracias de verdad Luna Music HD ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!